hola bienvenidos pues este día vamos a tener una visión también muy bonita vamos a ver el faldeo completo del baile son de los aguacates especialmente para mujeres puesto que ellas son las que usan y portan la falda entonces pues comenzamos recuerda sonreír todo el tiempo es un baile muy divertido muy alegre y pues eso es lo que también tienes que expresar comenzamos un baile muy divertido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!